Los cruces por la frontera terrestre de Estados Unidos con México seguirán restringidos al menos hasta el 21 de octubre. Están cierre y cierre y pues nosotros aquí estamos cada día peor. La noticia no es bien recibida en las comunidades limítrofes de ambos países, sobre todo porque Washington anunció que relajará los requisitos para viajeros aéreos de algunos países. Pero por tierra, nada más entran ciudadanos estadounidenses y residentes legales. Los extranjeros, únicamente si son considerados esenciales. Continuamos con el cumplimiento de nuestras leyes de inmigración y las restricciones fronterizas impuestas a causa de la pandemia del COVID-19. El cierre cumplió un año y medio. Los comercios del sur estadounidense son los más golpeados, pues muchos dependen de los compradores mexicanos. Muchas personas de allá que están viniendo a consumir acá y los tijuanenses nos estamos quedando a consumir acá ante la imposibilidad de cruzar. En México, el impacto ha sido mixto. Francisco Valenzuela lo ve en su negocio de electrónica. Desde que se inició el cierre se empezó a incrementar la gente que busca más los artículos aquí a nivel nacional. Aunque no todo ha sido positivo. Algunos de nuestros proveedores son de Estados Unidos, entonces hemos tenido trabas para traer mercancía. Las restricciones alteraron la vida normal de los mexicanos fronterizos, tanto o más que la pandemia, pues acostumbraban ir de compras de visita o a estudiar del otro lado. Estamos esperando con ansias de que sí se abra antes de diciembre. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.